Y revoluciona ya no solamente las formas en que leemos, vemos un texto, sino de comprender el mundo. En plena transición a la lectura en pantalla, cada vez más amigable, flexible, móvil, el manejo de la hipertextualidad que fomenta los medios digitales ha hecho posible otras formas de producir libros, literatura, conocimiento y desde luego maneras novedosas de concebir y practicar el viejo oficio del periodismo. Al respecto de la preocupación por la transición de los medios impresos a las plataformas digitales, inminente pero no necesariamente inmediata, es conveniente consultar el cronograma de extinción de los diarios impresos de Ross Dawson, se llama www.futurexploration.net, en el que se aprecian las estimaciones sobre su progresiva disminución en todo el mundo. Cuando los diarios en su forma actual se holgarán insignificantes, dice el autor, especialista en negocios y tecnología. En la cronología se prevé que hacia 2017 los periódicos de Estados Unidos habrán mutado en su mayoría a formatos digitales, seguidos entre 2019 y 2027 por Inglaterra, Islandia, Singapur, Australia, Hong Kong, Dinamarca, Italia y Brasil, sobre todo en sus zonas metropolitanas. En México el cambio llegará en 2033 y en Argentina en 2039. A partir de 2040 la transición será efectiva en el resto del mundo. El candidato GreatMod ha escrito en su sitio en torno a la evolución de las publicaciones impresas, la decantación de estas por temas muy específicos y la manera en que la tipografía y el diseño electrónico se hacen ya de la lectura en pantalla una experiencia cada vez más cómoda y atractiva. No hay mucho que lamentar, dice en su ensayo Books in the Age of Ipad, pues una gran parte de lo que se imprime ahora es desechable y lo que se imprimirá en el futuro será seleccionado con mejores criterios. En un paseo por la red en su nuevo objeto, Ortuño reconoce algo con lo que debemos familiarizarnos. También en la red y en los aparatos eléctricos en los que uno puede leer, la basura es basura y lo notable es notable. Esto tiene que ver con uno de los mitos más divulgados, como que los textos en internet deben ser cortos y salpicados y gráficas e imágenes. Nuestra experiencia en la revista replicante es otra, pues hemos publicado ensayos y crónicas de hasta 60 y más cuartillas y recibido comentarios de muchos lectores. Un texto breve o extenso se apreciará mejor si está bien diseñado y va acompañado en los recursos propios de la publicación electrónica, como poder definir el tamaño de la tipografía, una tipografía legible, elegante incluso, imágenes, hipertexto y vínculos a otros videos y la posibilidad de interactuar con el autor. La publicación electrónica puede ser una combinación muy afortunada de arte y tecnología y los ejemplos de sala de vista. Esto debe apegarse ahora más que nunca a pautas deontológicas y criterios profesionales, sobre todo en esos días en que el periodismo se ha diversificado y se habla incluso de periodismo ciudadano, en el que la gente común que tiene la oportunidad de registrar en video, fotografía con pequeñas cámaras o teléfonos celulares, un acontecimiento de trascendencia, evía el documento a un medio importante que lo pone en contexto y difunde. También está la opción, no menos importante, de publicar documentos de toda índole por cuenta propia en sitios como YouTube y bitácolos personales o colectivas. Y los ejemplos, con menor o mayor profesionalismo, se cuentan por miles y son tan distintos como el blog del narco, nuestra pariente rendición, el de Johanny Sánchez o Wikileaks, con consecuencias a veces imprevisibles. Otro punto importante es que con las redes es muy fácil detectar imprecisiones, falsedades y plagios en el trabajo periodístico, así como también es más difícil que autoridades de todo tipo puedan engañar al público o a la ciudadanía con datos alterados o información maquillada o tendenciosa. En Cuba existen dificultades para establecer conexión con Internet. Resulta muy difícil creer que desde Cuba.com lleve 10 años enfrentándose con simples problemas técnicos. Este tipo de restricción va en contra de las recientes medidas adoptadas por las autoridades para facilitar el acceso de los cubanos a los medios de comunicación y entre ellos a la red. Porque una cosa no puede existirse en la otra. Las muestras de apertura que ha dado el broadcast deben incluir mayor libertad de expresión. Y añade, desde el 20 de marzo de 2008 no se puede acceder a la plataforma desde Cuba.com a partir de conexiones públicas disponibles en los cibercafés y en los hoteles. Las escasas conexiones privadas utilizadas por motivos profesionales o de forma clandestina tardan al menos 20 minutos en cargar la página de entrada. Resulta imposible hacer comentarios y también moderarnos. Tenemos posibilidades no soñadas antes de hacer un periodismo creativo, participativo, rico y un periodismo tal como tú mismo lo has dicho que genera, digamos, nuevas formas de relato, nuevas formas de llegarle a la gente y al mismo tiempo nuevas modos de relacionarse entre los periodistas y el público. Al mismo tiempo, Rogelio nos ha recordado y ha hecho mucho énfasis en los problemas, digamos, de la fase que estamos viviendo, que es una fase todavía de adaptación, pero también una fase donde hay limitaciones concretas y reales para el acceso, el aprovechamiento, es decir, para lograr sociedades mejor informadas con todas estas herramientas y todas estas posibilidades que la tecnología nos ofrece. Entonces la pregunta es, en el fondo, y va a ser, hay varias preguntas por resolver, desde la pregunta de los modelos para hacer esto sostenible hasta la de por qué no aceptas, a Rogelio en Facebook, que yo creo que a lo mejor debe tener miles de, como es mi caso, debe tener miles de solicitudes, pero va a haber muchas preguntas más que va a hacer la gente y la va a hacer tanto los que están aquí en la sala como otras personas que van a participar online. Pero yo diría que en el fondo la verdadera pregunta es cómo toda esta promesa la volvemos realidad en el contexto en el que vivimos aquí en México y en América Latina. ¿Qué hay que hacer para crear condiciones, para aprovechar mejor la posibilidad de tecnología y para hacerlo de una manera sostenible? Porque evidentemente, y yo no quiero ni preguntarte las cuentas y los números económicos, me refiero a los costos y cómo financiar tu emprendimiento digital, pero estamos ante un enorme reto de, y porque tú mismo lo has dicho, a pesar de todo esto, el periodismo se hace con una enorme dificultad, los periodistas tienen problemas que van desde cómo ganarse la vida, cómo aprovechar las herramientas y cómo atender enormes compromisos que tienen, cuando son muy pocos, frente a un campo que está en expansión como es el de la cultura, para hacer, para organizar toda esta información, para satisfacer toda esta necesidad de participación de la gente. Entonces,